Horóscopo de Capricornio para hoy, viernes, 20 de septiembre de 2024. Los cambios que se van a producir en breve en tu vida abrirán puertas hasta ahora cerradas. Solo de ti depende si las quieres atravesar o seguir como hasta ahora. A menudo pierdes demasiado tiempo prestando atención a cosas o personas sin ningún interés. Debes seleccionar mejor las compañías, las personas de las que te rodeas. Se empiezan a aclarar algunas situaciones incomprensibles al salir a la luz informaciones que hasta ahora desconocías. Todo comienza a cobrar sentido. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario.